Vamos a ver a Damascavino, sabrosito, sabrosito esta noche Para que lo vale el Barajas, Vicky y el Travieso Baila, goza, goza, baile el sabor Toda la familia Méndez Suave, suave El que representa a Guerrero, USA Venga para el Chupes Ya nos acompaña, con brinda, tápolis y nena Sabor Para el mundo mágico del sonido wonderful Oye, hasta el que, 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 chula rona Gritos para todos, sonido pechis Voy con quien En tu mente El negrito del sabor Sé que tú no eres feliz Con lo poco que te doy Los dos juntos Lucharemos Ay, 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 no te metes más dinero El amor es casi loco, va creciendo poco a poco Aunque el mundo quiere Somos dos patinos El amor es casi loco, va creciendo poco a poco Es la chupes La chupes La chupes Toda la familia Toto Hasta Ruti, Nueva York Ajá Cuida el sabor Para que la toques sonido Próximamente De la sierra El más conocido Sonido pechis y el bingo Oye, más Haciendo un dúo Ay, 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 ay Bingo Sabor Suave El salud se va Suave En Florida Suave pechis Lugo conquistador de Antonio Mastri Venga el sabor Quiero Toda la familia Mastri Esta noche Dentro de ti Con indietapoles y tienda Tu cuerpo Se llama Ternura Para que lo bailes chupes Sé que tú eres feliz Echa de chupes Con eso que te doy Esos juntos Lucharemos Por esta Se llama Ternura Este amor es casi loco, va creciendo Ay, ay, ay Y aunque el mundo quiere herirnos Vamos a compartir el video Para unirnos Vengo para poder Porque es casi loco Siempre con el bingo Viendo poco a poco Toda la familia Rosas No quiere herirnos Somos dos Para unirnos Último cachito Ahí va para la plaquita Salazar Y José Bimbo Madraza Rookie YouTube Tienes un bingo Último cachito Se van a comer a ti En tu cuerpo En tu mente Bimbo Sé que tú eres feliz Con lo poco que te doy Con tu cuerpo Lucharemos Por este amor Este amor Es casi loco Último temido Se viene de la novedad Aunque el mundo Quiere herirnos Somos dos Para unirnos Este amor Es casi loco Va creciendo Poco a poco Y aunque el mundo Quiere herirnos Somos dos Para unirnos Ahí va para la plaquita Salazar Y José Díaz Hasta Rookie New York Y si quieres cumbia En Salusa para Miguel Torres Allá en el cielo De parte de Chris Último cachito Se va la cumbia Se va Último cachito Esta noche Sigamos avanzando Como muy